Hola, soy Germán Pérez, soy psicólogo, de igual forma soy una persona con discapacidad física, amputación de mi mano derecha y he venido presentando dolor y presencia del miembro fantasma en la parte del muñón. He realizado varias terapias durante largos años sin sentir mejoría esperada. Desde el comienzo de la cuarentena comencé a hacer terapias en mi casa basada en el contacto con Lola, una coneja que tenemos en mi hogar. Desde el comienzo de la cuarentena comencé a implementar una terapia basada en el contacto con Lola, la coneja que hay en mi hogar. Como les venía diciendo, mi coneja tiene un año y medio, es de raza Goldland y con ella he venido realizando terapias diarias aproximadamente de 10 a 15 minutos. La técnica es muy sencilla. El muñón tiene que entrar en contacto con el pelaje de la coneja, realizando movimientos suaves, circulares y verticales, desde la cabeza hasta la cola del animal. Esto al parecer permite que la relajación y la circulación sanguínea mejore en el muñón. Esto lo realicé igualmente con mi perro, que es Pincher. Lo realicé con diferentes tipos de tela, sumergiendo el muñón en agua tibia y agua fría, pero la sensación que encuentro en el pelaje de la coneja, no es igual que con los otros materiales o con mi perro niño, como se le llama acá en la casa. Yo creo que el pelaje de la coneja hace que la parte del muñón se sienta más cómodo, más suave y permite que mi estado mental entre en una relajación paulatinamente y por ello esté desapareciendo el dolor y el miembro fantasma. Esta investigación, como les venía diciendo, con la coneja hace aproximadamente cuatro meses y he tenido unos resultados muy favorables. y se me ha desaparecido el dolor gracias a mi coneja, a las terapias. Espero que este video sea de su agrado.